En todos los aspectos me siento una persona exitosa, porque he logrado llegar a disfrutar de experiencias y de vivencias que iban más allá incluso de mis sueños. Cuando uno está pequeño la sueña pero a veces las siente lejanas y cuando uno está adolescente y el joven se llena de mucha duda y dice podré, lo voy a lograr y se empieza uno a llenarte un montón de cosas en la cabeza y de miedos y cuando cuando me acuesto y medito en ese tipo de cosas y yo digo uy no he tenido que pasar por circunstancias feas ni dolorosas ni engorrosas ni que me avergüencen tampoco para poder lograr tener todo lo que tengo. Lisette Castro TV y el Banco Popular creen que sí se puede. Cuando probablemente estaba pequeña y pensaba que tal vez el futuro no era prometedor para nosotros y ahora veo que siempre fue prometedor y lo podemos disfrutar en vida. Bueno, mi mamá nos creó nosotros siendo una madre soltera, tres hijos tenía, mi abuelita era como la matriarca de la casa. Cuando ella faltó en mi casa hubo un terrible quebranto emocional familiar, incluso mi mamá entró a una depresión nefasta, mi mamá quería suicidarse y quería que nosotros también no fuéramos con ella. Así de doloroso y una vez ella dijo si Dios existe que me mande un ángel que me diga que venga y que a mí se me va a quitar este dolor. Y recuerdo el día digamos que probablemente mi mamá tenía planeado hacer una estupidez con ella y con nosotros y yo estaba con mis dos hermanos debajo de la mesa y sonó la puerta a puerta y dijo, Glenda, ábrame la puerta y nosotros íbamos a abrir y mi mamá no nos dejó. En el nombre de Jesús, abre la puerta, yo vengo a hablarle a usted de un plan especial que Dios tiene para usted y su familia. Y eso bastó para que en mi casa la historia se comenzara a escribir de manera diferente. Y mi mamá después de haber sido una muchacha bien cuidada, de casa, con todas las comodidades y todo de ella, en algún momento, como yo creo que le sucede a la mayor cantidad de gente, en algún momento hubo un quebranto ahí económico y tuvo que salir a trabajar. Y eso también fue complicado para nosotros. Salí a trabajar, a adaptarse y primero salí a trabajar a casas. Hasta que ya se me dio la oportunidad de trabajar en comerciales y empezar a trabajar como modelo, pero siempre súper vigilada por mi mamá no poder, ella siempre a la par, miña, ¿verdad? Yo creo que muchas veces nosotros como seres humanos nos exigimos un montón de cosas, nos exigimos muchísima riqueza. Para la mayoría de la gente ser una persona exitosa es estar nadando en plata como el rico McPath y tener carros carísimos y todo. Sí, es parte del éxito, pero el éxito está cuando uno realmente se supera a uno mismo todos los días. Y superarse a uno mismo es que, como decía mi abuelita, si uno quiere ser exitoso tiene que levantar de la cama con sueño y de la mesa con hambre. Entonces, muchas veces nosotros nos aquejamos, ¿verdad? O sea, nos quejamos mucho y le reclamamos a Dios y decimos, ¿por qué a mí? ¿por qué a esto? ¿por qué a lo otro? Pero probablemente no le ponemos el esfuerzo que necesitamos ponerle, ese valor extra. Ahorita tengo 37 años y yo comencé a trabajar desde los 7, 8 años en Canal 13. Y todo ese lapso, ah, qué lindo haber trabajado en tele y todo, y sí, qué vacilón. Pero tuve las mismas oportunidades de hacer cosas lícitas que mis otras compañeras. La diferencia está en que supe aprovechar los consejos, en que supe salir corriendo cuando tenía que salir corriendo, y en que supe también aprovechar los momentos de esfuerzo. Y ahorita soy la persona que soy, llena, llenísima de defectos, testaruda, pesada, a veces majaderísima, ¿verdad? Sí, que, ¿verdad? Muy ablantina, muy simpática, amargada. Sí, 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 estoy llena de un montón de cosas. Pero en esencia, lo que puedo decir es que soy una mujer bendecida, porque sí se puede enfrentar todo tipo de problemas.